El equipo de aquí es de 5, ok Te invitan a mí eso Ok Ok, son 3 vs 5 Dale play Dale en el play Ya no fuimos justo Vamos, vamos mi gente Vamos a ganar Let's go play, manito Oye, si ustedes ven una arma llamada AL-15 Cójala, cójala ¿Por qué? Es nuevo Es buenísima Está bien Y si ustedes ven una MP5 Silenciada con mira, oye, cójala MP5, yo sé que dura Porque yo juego Call of Duty Remasterizada ¿Qué mierda? Tú juegas acá los últimos del Warfare Remasterizada Yo lo jugaba Lo jugaba, yo lo jugaba Lo jugaba que lo jugaba antes Yo me jugaba pila, yo me viciaba Oye, la Black Ops 3 La Black Ops 3 loco es viciada O sea, tú empiezas a jugar y tú te vicias Tú te pones un juego online Black Ops 3 O sea, te queda en Black Ops 3 Exacto Es igual que en Avanz OneFar En Avanz OneFar Tú haces una partida online Te queda en Avanz OneFar Exacto Pero Warfare World Si tú juegas una partida de Warfare World Yo no me quedo Tú te cansa Tú te cansa Como que yo Tú te cansa Se cansa Pero partida como Black Ops 3 Van su OneFar Vamos al carrito Donde sale Donde fuimos la otra vez No, o sea, miran para abajo Vamos abajo De donde ustedes ven Esa casita Ya ustedes saben Pero el día de 3 Voy para allá No griego Pero no viene ahí Aquí Yo sé que yo no me doy cuenta Donde está la casita, ¿ok? Sí, ahí que vamos Ay, mi un sol está muy mal Ah, ya, ya Mira, salve Ya, yo llegué Yo llegué perfecto Ya, yo llegué Pará Pará Un paquete tingo Nadie me lo lo ve Franco tirado Ya tú sabes que lo que Loco, tengo la nueva granada No que la MP5 era una nueva granada ¿La qué? La MP5 Ah, sí, es una nueva granada Este tipo es de nosotros Ah, no, este es Musel Dios mío, qué estúpido yo soy Sí Ah, bueno Loco, yo necesito Yo todavía más tengo una M nueva Oye, sí Yo no más tengo una nueva Ah, loco, pero loco Tú no sabes Tú tienes que sobrevivir Con lo que tú tienes, loco Oh, un crossbow Ah, no, esta mierda no se ve Acá, yo tengo más balas de crossbow El que quiere un crossbow Yo, yo, yo Tú tienes que darle aquí Y después darle aquí Y ya Al LL1 Al LL1 Al LL1, manito Ya Llegaron los suministros Loco, atrás, me están dando, me están dando Oye, perdón No Loco, me he matado Tope murió, Tope murió Tope murió Están ahí, están ahí adentro Están ahí adentro Yo metí en mi mano Yo lo veo Adentro Dale Musel, no adentro Están ahí Dale Musel, dale No Musel, ven No Musel No Musel Pero Musel Uno está aquí Bueno, Musel está muerto Ya está obvio Musel está muerto Está moliado Matido, no Mató uno Si tú ves que te tumbas Tú no tienes que darle tiro Que aquí no se tumba Aquí te matan así Exacto Eso es lo malo Es bueno pero bueno Por eso es que hacé decidido este juego es leal, o sea, te matan, te matan, o sea, así ¿Cómo es solo? Exacto, dale ¿Qué nivel ustedes son? Uff, yo soy alto, loco, yo te lo voy a decir cuando termine matapandina Yo soy nivel, me sale que yo soy nivel 17 Yo juego este juego desde que estaba su primera versión Yo juego chulísimo, yo se lo digo, de toda la experiencia que pasó Yo soy nivel 3 A mí me sale que yo soy nivel 18 Decía, level 80 Loco, mira el chino ahí con ese, con ese pitolón Con el pitolón, el boom Oye, yo quiero las armas que tiene la mujer, la M4 que tiene la mujer en el nuevo Y una pregunta Loco, aquí todo el mundo, aquí tú puedes ver el nombre de todo el mundo Es como GTA ¿Tú no ves que te sale el de Snowstalker? Es chulísimo ¿Snowstalker cuál? Ah, es el que te aparece, de que en un foro Ah, ya, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi El chulísimo El que tiene un franco tirador Y el de la calavera, y el de la calavera es chulísimo, tiene un AK-47 de lava ¿Tú te crees? Y el que tiene un AK-47 que es un chino ahí, que es un chinito Y una, y la calavera No, 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 vamos a esta partida y después vamos a hablar Es que... ¿Tú te quieres? Vamos a... Vámonos, vámonos Está bien, vamos Le doy a Exit Ok, no te muevas, no te muevas, ok Ya Que te dicen algunos segundos para salirme ¿Y dónde que tú estás? ¿Cómo te saliste, loco? No sé, aquí, ya me fui Tú no vas a salir de la partida, en verdad, es que tienes que quédate quieto O si no se te va, se te va a quitar Yo sé Es que yo no sabía, yo pensé que te lo ibas a hacer Ya Ok, dame Ya, estamos en la misma partida, como que... Digo, loco que yo no me ondeí Espérate, me ondo, no te preocupes, porque estamos aquí Yo estoy afuera, ¿no? Dale, dale, rey Ya Ya, vamos Dale Dale Estamos en cola Es de la primera vez que yo veo en cola en este juego Está claro No, 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 no tan tan ustedes ustedes creen que un futuro este juego se va a convertir mejor que for night yo creo que sí porque tengo no lo que yo no lo dudo y como yo puedo hacer un baile no sea no sé si tú le das la flechita de arriba por eso lo veo lo que tú puedas no hay uno gay hay uno gay y que no está que abandona loco ese juego mira loco para mí el mejor juego de celular va un máster va un máster es el mejor web celular en primer lugar está el parque loco para chistar el primer lugar lo loco para chistos y lo que le gusta para chistos loco para chistos un huevo de parche pero en donde está la cosa negra porque bueno vamos a ver loco pero que hay manito ya no hay nada de verdad pero vamos vamos allá como quiero que suministro ya no lo que hay malísima que vienen más que vienen pilas entonces a que tengan cuidado no sé si yo sé lo que es donde quitan las almas yo tengo una yo tengo una copeta una es el fallo el loco loco escucho escucho ahí estamos hablando están aquí están aquí están aquí están aquí señores aquí muertos buena yo con los de este tipo de móvil de este tipo y como yo lo hago le da el triángulo triángulo a la cosa señalada ya prepara que hay un carrito aquí yo lo espero vamos 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 que quise que ven mija ok hay más gente aquí dame y dame y para el otro carro para llevárselo a los dedos yo creo que espérenos ahí ok que te vamos a llevar un carrito llévenme un carrito y yo me he montado ahí para yo tengo dos kilos digo una espérate ese lo voy a coger ya yo lo voy a manejar yo voy a manejar mi usar ven mi usar ven ya donde está el carro aquí está aquí está mi usar el teléfono griego ven estoy aquí ok ya tenemos un carro ven ven venga yo manejo nunca no tenemos un for wheel ven dame dame que me lo va a dar ok ya el que se quiera montar monta mi usar dale vamos eso para donde quedamos ven aquí ven yo brigo aquí yo brigo aquí pero hay otro vehículo le vas a darme a buscar para mí exacto vamos a ver si lo encontramos por el que diablo pero tú estás en júpiter hermanito yo le estoy dando turbo nl1 que se le da el tubo mira un for wheel para cada uno loco hay un tipo ahí hay un tipo señor hay coño es verdad hay otro tipo está muerto está muerto usted no se mueve de ahí está muerto pero el tipo no se mueve de ahí no como yo uso vendaje andale a la flechita de abajo y me usar pero yo diré solo una bandana fue pero es que me usar dale para abajo ya 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 por la flechita mira tu cara tu cara ok yo voy usted me puede decir digo yo yo voy para otro lado ustedes van me siguen ok yo te voy a seguir yo te voy a seguir ¿dónde está el carro? ay este huevo es chulísimo yo lo sé loco este huevo es chulísimo loco me encanta el turbo hermanito loco ve allá en a turbo exacto l1 hay bien flag yo sé hay un carro aquí a la anda hay un carro no sé cuál pero hay un carro un for wheel dame dame montame porque ahí tiene más gasolina ok mira está ahí un poquito ahí vamos allá vamos allá vamos para el baquete vayan al baquete paquete diablo este huevo es chulísimo duro la boca este huevo es chulísimo buenísima buenísima chan loco paquete 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 uff 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 ok ok cojan lo que ustedes quieren que aquí hay botín para nosotros armadura armadura y hoy me encanta hoy y me cogí lo mejor de alante de coger mía un calo para nosotros venga no no yo me voy a mi carro yo me voy a mi polvo ahora vamos con ese espaguetes vamos con ese espaguetes vamos con ese espaguetes allá donde donde allá lo veo lo veo lo veo señores yo odio cuando suena de que me da un miedo a pero estamos cogiendo los suministros como uno duro ya no me sorprende que el diablo un botín, botín para nosotros acá vamos a un military base casco, miren ahí casco casco mejorado, ¿quién quiere uno? yo cogí uno hay uno ahí, ya vámonos vamos yo voy a coger viste este hueque chulísimo ¿dónde acabamos? y cuando tú ganas una partida por aquí, por aquí cuando tú ganas una partida, ¿qué sale? antes sale de que has ganado una partida yo no me recuerdo ah, que ustedes se están yendo para allá ¿y hace cuánto que tú no ganas una partida? güey, este hueque está chulísimo pero usted sabe lo que era buena idea coger el carro de allá porque podíamos dispararle a un carro enemigo y explotarlo de una vez esto está mejor, loco en verdad yo no sé duchar pero esto está muy mejor calidad oye, nosotros estamos jugando forne mientras que hay un juegazo afuera afuera, o sea afuera de forne loco, el mío, el que está lejos es el mío, es el mío es el mío bien montense a mí me gusta no, 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 no montamos no, yo me voy a mi forre es porque podemos derrumbar a un carro enemigo de una vez pero no importa, no importa solo vamos para donde hay un paquete de los grandes allá paquete de los grandes cambios vamos para allá vamos para allá vamos para allá hay dos hay dos yo choconeo uno para mí solo vamos para allá vamos para allá hay gente, hay gente hay gente hay mierda me mató que me mata ya les lo mataron ustedes no, loco con un montonazo de luta que loco oye pero yo acepta en este juego está chulisimo es verdad loco yo voy a ser jugando combat shot yo quiero un rifle loco quien tiene un rifle loco mira yo tenía un rifle una vez de 15 donde está es bueno en mi cuerpo no me voy a sacar oh loco combat shot ese mismo ese mismo loco este es bueno tira de un tiro tira de un tiro pero es bueno es un rifle de tiro igual con otra escopeta por esta cosa tengo un rifle y tres copetas a ti te maté a un fuey si a los dos de ustedes lo mataron a los dos lo mataron ah que hay otro luta aquí el diablo ya está acá en uy está buenísima es el nivel 5 silenciada la cogí también coge la bala mira mira la caja ahí hay una cajita busca la caja ahí oh loco mira esta mira esto loco mira mi cara esperate no se cambia por qué oye yo quiero buscar otra partida yo esperate yo voy a terminar esta partida porque esta partida está que la gana ya seguro aquí no claro donde que voy yo sé ustedes me están viendo estoy con mi carro del cosa del del equín un tour está haciendo turbo todo la motocicleta de slow stonker y no y hace cosas limitadas yo creo porque no para no no hay gente hay gasolina tú estás gastando gasolina niño muévete 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 voy para allá para que ustedes no te quedan aburrido viviendo y para poder si te van a dar un salto tirazo a ti porque yo viste el tipo tenía un salto tirazo aquí los tiros son más laditas que en Ford eso sí ¿qué? loco pero tú está yendo para tormentas digo para para el gas lo compro le está chantaz no da tormentas no te van a atropellar no te van a atropellar no te van a atropellar bueno se le montaron se le montaron adiós 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 ¿dónde están? no te van a atropellar no te van a atropellar no te van a atropellar tú estás muerto mierda a turbo acelera el ya le dio a otro tipo adiós atropellar atropellar ¿a quién es fácil o qué? para nada es fácil loco yo me voy de aquí tú estás loco tú ves cuánto vida yo tengo ¿a quién o qué? ahí yo no puedo ver la vida ah sí ya la voy loco pero júrate déjame la flechita de abajo adiós me mató un piso diable loco loco pero lo hice bien me fui de ahí me capé de todo el mundo ¿cuánta gente quedaba en mi partida? pero la zona estaba chica no quedaban 46 ¿y por qué la zona está chiquita y quedan 46? no que aquí tú puedes ver 30 y es una zona de forma y con 19 jugadores así una cosa bueno está bien bueno está bien denle en la red dale dale yo creo que deberíamos hacer un código de PSN porque tenemos dos códigos de PSN y uno extra ay no no se entraron no se van a entrar a la partida no no me jodan ¿por qué? no lo doy ok here we go guys you need some V-Bucks let's go ya yo tú te trata nosotros no let's do this leave a like make sure you guys are subscribed to the channel right now I'm gonna be checking ok here we go es verdad espera te lo me salió tú se quedas ahí hoy te toca tu trata damos a ver no 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 caraca no 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 denle listo todo el mundo no 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 tú le das play ya le das play ya pero sale de que solo duos hay ya 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 lo que tú le das a play ya si ya qué hace yo creo que el mío se no vendrá no yo me he hecho ah está bien totti tú está entrando totti que tú está entrando si yo estoy entrando ah ok yo yo también yo también está confirmado vamos ganar vamos ganar oye mañana yo me voy a ambiciar este juego porque hay una ciudad bien chula aquí cual una ciudad que se parece que está huéspero machula yo estoy aquí ya donde están porque porque al principio ya pare con primera persona hay no tienen presión primera persona lo que es se agrega primera persona en este juego va a ser famosísimo este juego este juego está superando a forma y por pila loco porque aquí hay cosas de novio y todas esas cosas aquí hay cosas de novio o sea de que cosas para caldar y así sólo deben de agregar un avión y ya como lo tienen ahora es mejor porque porque así la gente cae en cada dirección y el mapa está más lleno ustedes ya están en la fuente de allá ya entré donde que vamos a partir de tablas como que está en el tablas a la primera y a la primera ahí no pero miren donde yo estoy cayendo a la cosita chiquita esa la cosa que hiciste abusadora que hiciste abusadora que hiciste abusadora hiciste abusadora a la comida yo soy un abusador jugando este juego de locos que hiciste abusador que hiciste abusador que oloro loco para que caíste conmigo loco me encontré me encontré loco tengo una gel fire hermanito yo me acuerdo de todo tú tienes una alma tú tienes alma aquí viene gente aquí gente hay gente hay gente loco a mí me están matando a mí me están matando no pero vayan vayan para allá yo sabía que había gente y por qué tú te fuiste con Char si Char es el mejor yo soy el peor no mi usa el que se fue con Char ay yo que se pa que uy uy ¿también a ti? si no no mata a mi equipo el tipo tiene una P12 el tipo tiene una arma buenísima no el tipo tiene una arma buenísima el tipo tiene una arma buenísima un pedo que con palito con dos palitos con dos palitos exacto un palo con dos palitos ve y cosa de esos de esos números dos manos delito de 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 yo le di listo tambien esta bien damelo de agua se pone, se pone se pone, se pone hoy, hoy, am I voy come on se pone, se pone ¿Por qué? ¿Dónde estoy tan, señora? Aquí la gente tiene carro y de todo. Ah, mira, atrás tuyo estoy, Miusal. Miusal, estoy atrás tuyo. Ya me he montado ese carro, Miusal. Loco, ya voy también. Loco, ya voy. El diablo. Hostias. Eso fue parte del show. Parte, parte, parte. Casi lo cumplo. Casi lo cumplo. Quítate, Miusal. Esto está pila de duro. ¿Qué? Me sacaron del carro, loco. Qué mierda. Mira, chico. ¿Está fe? ¿Está fe? ¿Dónde vamos a caer? Bueno, pues sí, después tu alma pro aquí. Tu alma pro. ¿Qué? Esa canción me encantaba, loco. Ya, yo, a mí, tú. A mí me gustaba la depresión vieja del inicio, del inicio. Cuando tú estabas en el inicio de la sección. Yo sé, la de ti, ti, ti. Que era más tranquila, que era más tranquila. Ajá. No como la de ahora, que ting, ting, ting. O algo así, yo no me recuerdo. ¿Dónde que vamos? Para atrás. Pim, piri, piri. Vamos para donde sale como una marca de un carro. ¿A qué? A donde dice Dragon Lake. Ah, esa, Dragon Lake. Aquí, atrás. Pero no para al lado, tú sabes, para acá, para la vainita. Para lo que está al lado, hay un pilón de casa de campana, digo. Exacto, para ahí. Para donde está la casa de campana. Ok, ok, ok. Ah, pues ustedes se fueron a la casa de... Aquí, todo esto, todo esto, todo esto y esto, ok. Y luego, a lo primero me consiguió un look, pero digo, digo, se me supone. Bueno, me conté con un case. ¿Qué? ¿Qué? Me conté con un Slam. Loco, tengo una Hellfire, loco. ¿Épico? Sí, eso se moda lo. Ah. O sea, yo me conté un CES de esos militares que tú dices, Charly, que tú hablas. Ah. A mí usas, tú se usas el agua, yo no lo sé tú, pero... Yo te voy a decir que me doy la franja, porque es que no seas más... Es que tú, tú no has abusado la franja. Mira, un delroquín y un delroquín... Es lo mismo que... Esto es lo mismo, o sea, el franja es lo mismo que el Fortnite, pero aquí ya más, es lo mismo. Bueno, yo me voy a quedar comido con esto. A ver. Llegaron los suminitos, mi men. Hay dos carros ahí afuera, yo... Vamos a coger dos... Esos dos carros. Yo co... Ay, mira, chocó en este buggy, chocó en este buggy. Aquí hay un buggy, es para mí. ¿Hay un buggy? Sí, aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Hay otro buggy, hay otro buggy. No, salven, que te voy a buscar un carro. Aquí hay otro buggy, creo. Es verdad. Ah, no, 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 no hay otro, no hay otro. Ay, aquí hay de todo, loco, y tú estás alma. Y tú estás alma. Loco, yo voy para acá todos los días, loco. Vengan a ver. Vengan a ver. Yo no salve, ven. Loco, aquí hay esto. Combat Boost, un ángel fayel aquí, que yo no quiero. Yo no salve, ven. Señora, aquí hay un ángel fayel y yo no la quiero. El que quiera un ángel fayel aquí. Pues, yo no quiero un ángel fayel. Yo estoy llevando a mí un salve a su calo. Bueno, está bien, yo voy como te ves. Ay, no me jodas. Hay gente ahí. No. No, no tengo un ángel fayel, yo tengo un ángel fayel y disfayel ya. Y el francotirador, ¿qué le pasó? El francotirador, el que yo tenía, se me botó, parece que yo confía de alma. Bueno, amigo, que antes me no había dicho. Bueno, bueno. Señora, ¿dónde que te he dicho? ¿Dónde que te he dicho? Aquí. Soy yo el que lo estoy buscando a ustedes, pero es que no le puedo. Mira, te quediste escuchando algo, oye. Un paquete, si no me equivoco. ¿Dónde que ustedes están, marido? Un paquete. Ah, ya, ya, ya lo veo. Ah, mira, ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Dónde? Ok. A ver, es completa de combate. Tan, 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 tan. Oh, mira. Vamos a soltar altitud. ¡Loco! Un francotirador. Hay más gente aquí. Ahí va. ¿Por qué le dispararon a mí? No, preocupa, tene. Vamos a Rusia, vamos a Rusia. Tienen un cargo. Güey, ¿qué se le pone la verdad al francotirador? A Rusia, a Rusia. Uy, güey, loco. Vamos para allá. ¿Qué? Güey, güey, ¿me dejaron? Sin cargo. Ven, ven. Ven, sube, sube. ¿Qué? Yo no puedo mirar para atrás. ¿Qué? No te pone así. El plus que no se comparte. Sí, tú puedes compartir el plus. Sí, tú puedes compartir el plus. Compartiéndolo, supongo. ¿Se puede? Sí, ¿para qué? Pero mi, ¿qué está haciendo? O sea, en mentira, yo no sé. Pero ¿para qué le vamos a compartir plus? ¿Qué está haciendo mi, ¿sabes? Loco, nosotros, loco, tú quieres... Oye, por si acaso, Sander tiene Play 4, si tú lo quieres agregar, o sea, el sábado, él se va a comprar un Play 4, o sea, que si tú lo quieres agregar, él se llama Akash Nozi. Yo sé, yo tengo su canal. Digo, yo tengo su perfil así. Pero todavía él no lo tiene. Yo, oh, Dios, yo tengo el perfil suyo aquí en Play 4. ¿Dónde es que ustedes están? Ah, ustedes están atrás de mí. Pero yo voy más rápido que ustedes. ¡Vayan a esta montaña! El diablo no pude loco a la montaña. Hay un carro allí. Vayan para el carro que está ahí. Vayan para el carro que está ahí. Luego esa montaña, ustedes la pusieron ya. Cruzan la montaña. Vamos a tirar. ¡Vamos, lo hice! ¡Vamos para el carro, para el carro, ven! Mierda, lo que me caí. Mi carro, mi carro. Vamos, vamos. Cruz, salve para ese carro. Para el carro que yo estoy yendo, que está aquí mismo. Está aquí, míralo aquí. Exacto. Está por aquí. ¿Este es Tilted Tower? ¿Este es el que tú dices que parece Tilted Tower? No. Carlos Blue. Ah, bueno. Creo que este es el auto. Quítate que tú haces. Ya cogí. No me falca lo. Cogíte tu carro ya. ¿Dónde tú estás? Pero vamos a chocar, dale. Dale, vamos a chocar. Ven, ven. ¡Au! ¡Fuebo! ¡Fuebo! Yo voy a ver. Vamos a hacer una carrera hasta el final de allá. ¡Fuebo! ¿Quién quiere hacer una carrera? Ven, chale. No, no, no. Dame a buscar, dame a buscar mi carro. Es como el gatito afuera. No, no, no. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven aquí, loco. No. Tú te fuiste y no lo dijimos, manito. Ven. El que quiera hacer una carrera con nosotros está bienvenido. ¡Fuebo! ¡Cállense que yo estoy solo en la ciudad! ¿Tú estás solo? Ven, ven, ven. ¿Qué yo estoy haciendo? Ok, ahora es que... Espérate, yo me pongo... Tiene que estar atrás de la línea. Quiero cortar el carro ya, pero maldito... Pero, loco. Ve, echáte para atrás, echáte para atrás, echáte para atrás. ¡Ay! Espérate, espérate. Pero vamos a montar en el mismo carro, porque para destruir un carro enemigo va a ser más fácil. Uno, dos, tres. ¡No, loco! Estoy muerto ya, loco. ¡Diable! No me la crees. ¿Por qué estamos yendo para afuera, verdad? Es verdad, estamos yendo para afuera. Vamos para... ¡Sí, mirá! Vamos a hacer una carrera hasta allá, también. Hasta el número 14. No, no, no creo. Le estoy explotando, yo le estoy explotando a mí, o sea, loco. Mi suelta, pues... Mi suelta ha quedado. Pero en el 14, ¿a qué ir? Yo sé, yo sé, yo voy. Ya, estoy en el 14. Ya, dame. Yo, yo te... Yo quedé de segundo. Es que nosotros nos fuimos por otro lado. Ah, ese es tú, yo estaba de caída. Güey, pero que alguien se monte en mi carro, porque ese invuelo... Para, para, que todo, para que tengamos... Que destruyan el enemigo más fácil, porque pierden. Pero es que es loco, es mejor estar en nuestro carro, porque así podemos venir por atrás, yo qué sé. Bueno, pues, yo creo que para ti es mala idea, esa es mala idea, bueno, bueno. Pero vamos a una carrera, hasta la última cosa. Hasta el... Hasta el carro que sale... Hasta Harris Blue, hasta Harris Blue, vamos. Dale, Harris Blue. Vamos a la luta. A Harris Blue. Se fue a Harris Blue. ¿Quién es que está de último? Tú. Ay, claro que no, no soy yo. Cuando ustedes se queden... No, ahora sí soy yo. Me choqué. Es que ustedes... Es que lo que pasa es que yo no tengo turbo, loco. Yo tengo 37... Yo tengo 37 gasolina, loco. Güey, múndate en el mío. ¿Alguien de ustedes tiene gasolina? Que no se puede ahora. Ay, yo pensé que ya se puede. Que no se puede coger gasolina. Yo sé, yo sé. Loco, yo no he llegado para Blue Puff. Voy para allá. Ven para acá. Un montón de tener que a lo mío, que tiene 60 o 80 gasolinos. El mío tiene 32. ¿Vamos a dónde? El diable, ella está bajada. Voy para allá. Mira mi motor. Mira cómo está botando humo, ya. Tú sabes por qué está dañado, ¿verdad? Por qué está dañado. Alguien viene. Sigue yendo. Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Dale, dale, baño. Vamos a disparar. No, 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 no. Vamos a dispararlo. ¡No! Demóntese, demóntese. ¡Mándelo! Para que sepa quién es el que manda aquí, mi men. Loco, tiene una pitulaza, loco. Una MQL. Güey, Mewsle, pero demóntese. Demóntate, Mewsle. Ya. Vayan, vayan. Ya, espérate. Güey, pero demóntate tú, porque es mi carro, loco. Solo, móntate. Solo. Ok, está bien, está bien, dale. ¿Dónde vamos? Güey, espérate, espérate. ¿Qué? Yo, yo, cuando eso sube. La bendita bala. Loco, alguien se le hubo la bendita bala de esta bendita arma. ¿Cuál? Voten, por favor. Ya, ok, ya voy. ¿Cuál bala es? Alguien, mira, de esta bendita bala. Mira, te la voy a botar. Esta, esta. De la chica. ¿Y cuál tipo de bala son esas, chiquita o grande? De... Yo qué sé, la verdad. ¿Son de... ¿Son de esta arma? Son de esta, mira, son de esta, son de esta. De la 5, 6, 7 amo. Eh, drop amo. ¿Son esas? No. No, 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 no son esas. Mira a ver si son esas. 5, 6, 7. Mira a ver si es esa. ¡Mira, hay una ahí! ¡Cuidado! ¡Mira! Y el tipo que sí, que, que... Que, 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 que me va a sufrir a más. ¡Ah! ¡Te lo meto! ¡Qué lío! ¡Sí, que te lo meto! ¡Loco, diálogo! ¡Te lo meto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Te lo meto! ¡Chao, vay! ¡Chao! ¿Por qué tú te fuiste a todos? Yo qué sé, como que me fui sin que reggio le iba a dar a la vaina esta. ¿Cuánto llevamos en directo? No me acuerdo. No me acuerdo cuando llevamos en directo, manito. Llevamos... ¡Te lo meto, Dios mío! ¡Te lo meto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? Que la tabana que está... ¡Mamá, Dios! Que la tabana que está... ¡Como en tu speech! Link to your... To your podcast. En... Cámara de la video display. ¡Chao! Pero ¿cómo ese tipo se llama? ¡Pero mente! Seguro el jugo lo dejó, yo qué sé. ¡Oh, mira! Soy nivel 19. Lo que te digo es lo mejor. Di que lo mejor. Que es 2 más 2 son 4. Oye, que tú vas a hablar. ¡Oh! Yo me puedo... Yo me puedo cambiar de ropa, manito. Yo me voy a cambiar de ropa. Oye, pero dale para abajo, manito. Te lo meto, oye, explícame. ¿Cómo que te lo meto? Mira, salta en el carro aún. ¿Qué es el mío? ¡Ay, muy bien! ¡Qué bruto! Me voy a poner el ojo. Pero ¿miense qué está haciendo? Estoy llegándome. Porque tú acabas de salir. ¡Oh, oh! ¡Ah! Está muerto. Ya. Te lo meto. Me mató. No se llama te lo meto 2. ¡Exacto! Ya, ya. Pero, ¿por qué? ¡Loco! Voy que se... El tipo inventario se llama te lo meto. Es que tú lo entiendes. Te lo meto 2. Te lo meto 2. Bueno, me tengo que... Meto 2. ¿Y por qué? Porque mañana es la entrega de noche. Y mamá quiere que yo esté activo mañana para eso. Pero, loco, ¿mañana es 30? ¿Sí? Ah, pues, bye. ¿Y a qué hora de mí usar? Mierda. Ya. Loco, ¿por qué se me quita la skin que yo me pongo, manito? Loco, yo voy a jugar online. No, ven, vamos a jugar. ¿Por qué? Bueno, está bien. Dale, vamos a jugar. Dale ready. Oye. Dale. Lo que yo como que me puse... Dale, manito. Pues yo te he pulsado mío, señor, me deja. ¿Qué? Ya te he pulsado. Ya te he pulsado mío. Ya te he pulsado. ¿Qué no? Claro que sí. Sale que ya te he pulsado. Pero yo no le pongo la duda. Bueno, yo no sé. Vamos a jugar. Squats. Fortnite. Dale, vamos a Fortnite. Bueno, chavales, hasta aquí el directo. You're back. Espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Oye, manito, no te suspo. Loco, vuelvo ahora. Oye, Loco, vuelvo ahora. LIT.